Buongior Bip, jesibni David ullom senkeldimcom duar el malti. Hola a todas y todos, me llamo David Cabrera Sánchez y trabajo como intérprete de conferencias freelance aquí en las instituciones europeas, en la cabina española. Como habréis podido imaginar, hoy vengo a hablaros de una de mis lenguas de trabajo, que además es una de mis lenguas preferidas, el maltés. Como ya sabréis, el maltés es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero hay algo que la distingue de las demás, que la hace en cierto modo única, y es que es una lengua semítica, la única lengua semítica que tenemos en la Unión Europea. Esto significa que pertenece a la misma familia de lenguas que el árabe o el hebreo. Dicho esto, si habéis tenido oportunidad de escuchar alguna vez el maltés, seguramente os habréis dado cuenta de que también hay muchas palabras italianas o inglesas que permiten una mejor comprensión del idioma para alguien que no esté familiarizado con el maltés. El maltés se habla únicamente en las islas maltesas, habitadas por menos de medio millón de personas. Yo, antes de ir allí y de conocer mejor las islas, pensaba que en Malta lo que se hablaba principalmente era el inglés y que el maltés era una lengua que se aprendía en el colegio, que aprendían los niños y que luego no volvían a utilizar nunca más. Sin embargo, desde el primer momento que puse un pie en las islas, me di cuenta de que eso no era así, nada más lejos. El maltés es la lengua vehicular entre los malteses y una lengua muy ligada a su identidad. Sinceramente, es una muy buena noticia que el maltés sea una lengua oficial de la Unión Europea. No solo porque eso me haya permitido trabajar aquí, sino porque también, en cierto modo, esto ha hecho que blindemos el maltés contra la embestida de la globalización y también va a permitir que el maltés se adapte con mayor facilidad a los nuevos retos y realidades. Y hablando de realidades, hay una relativamente nueva para Malta, que es la membresía de la Unión Europea. Como lengua oficial de la Unión, el maltés tiene exactamente el mismo estatus que el español, el inglés o el francés. ¿Qué significa esto? Significa que los delegados, expertos, eurodiputados o incluso ciudadanos malteses que participen en reuniones de cualquiera de las instituciones de la Unión Europea pueden hablar su lengua materna sin ningún problema. No sé si sois conscientes del salto tan importante que esto supone para el maltés, una lengua que era tildada por los propios malteses en épocas anteriores como la lengua de la cocina, en tiempos en que el italiano o el inglés eran vistas como lenguas de mayor prestigio en las islas. Hoy en día, esa lengua de la cocina es utilizada en uno de los mayores foros internacionales que tenemos en el mundo en la actualidad y se utiliza para hablar de temas tan dispares como la inmigración, el terrorismo o la ciberdelincuencia. Sin embargo, que el maltés sea una lengua oficial de la Unión Europea no significa que los delegados hablantes de maltés opten siempre por utilizar esta lengua. Por desgracia, y al igual que ocurre con delegados también de otras nacionalidades, los delegados malteses tienden a utilizar cada vez más el inglés. Y es que hay algo que no podemos pasar por alto, el inglés también es la segunda lengua oficial de las Islas Maltesas. Sin embargo, lo que distingue al maltés del inglés en el ámbito nacional es que la Constitución reconoce el maltés como la lengua nacional de la República, lo cual nos muestra que existe un fuerte vínculo identitario entre la lengua y el pueblo de Malta. Si pasamos a hablar de la interpretación entrando en materia y centrándonos en el mercado privado, por ejemplo, en realidad no podemos decir que el maltés sea una lengua de conferencia. No me entendáis mal, el maltés se utiliza en reuniones y conferencias en Malta, pero esos encuentros son interpretados muy rara vez y si hay interpretación se garantiza normalmente desde y hacia el inglés. Así que podríamos decir que el mercado privado con maltés es prácticamente inexistente. De todos modos, teniendo en cuenta el tamaño de Malta y el número de hablantes, sería muy difícil dar con un número suficiente de intérpretes como para atender a la demanda de un mercado mayor. Aquí, por ejemplo, en las instituciones europeas son sólo tres los funcionarios y cuatro los intérpretes freelance, incluyéndome a mí, que interpretamos desde el maltés hacia el inglés, el francés, el italiano, el neerlandés y el español. Teniendo esto en cuenta, os podéis imaginar lo difícil que fue en su momento aprender una lengua como el maltés y, sobre todo, practicar la interpretación del maltés al español en un contexto de conferencia. Yo, personalmente, tuve la suerte de poder participar en el programa de interpretación de conferencias de la Universidad de Malta, después de haber hecho mi máster en el Isid de París, y debo muchísimo a esos profesores y a esos compañeros malteses que hicieron posible lo que en un principio a mí me parecía imposible. Para ir concluyendo, responderé a una pregunta que me plantean muchísimas veces. ¿Merece la pena aprender maltés? Yo contestaría con otra pregunta. ¿Merece la pena aprender lituano o griego o alemán? Y el caso es que depende, depende mucho de nuestra lengua materna, depende del resto de lenguas de trabajo que tengamos, del mercado en el que nos queramos mover o de las capacidades que tengamos como intérpretes. A mí, aprender maltés me funcionó. Primero porque me encanta la lengua maltesa, me encanta estar allí, me encanta pasar tiempo en las islas, me gusta la cultura, las tradiciones y sus gentes. Digamos que el Maltés y Malta han pasado a formar parte de mí, en cierto modo. También está el factor de que yo aprobé los test de acreditación justo antes de que comenzase la presidencia maltesa del Consejo. Esto me permitió ponerme manos a la obra justo después de aprobar el test. Gané horas de vuelo en cabina relativamente rápido y eso fue una ventaja muy grande. Sin duda, en mi caso, el maltés me abrió muchas puertas. Pero cuidado, hay un problema que tienen estas lenguas pequeñas, entre comillas, y es que los mercados en que se utilizan son muy pequeños o inexistentes fuera del mercado institucional. Y eso puede ser algo peligroso. El mercado de las instituciones europeas puede ser muy atractivo, pero debéis tener en cuenta una cosa, y es que desde el momento en que decidís aprender un idioma, hasta el momento en que os sentís preparados para hacer un test de acreditación, hay muchas fases. Por ejemplo, las estancias en el extranjero, el propio máster de conferencias, el test de acreditación, y a lo largo de todo ese proceso, en ningún momento nadie os va a dar garantías de éxito. Y eso es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. Incluso aprobando el test de acreditación, nadie os va a asegurar una masa crítica de contratos en un principio que os permitan vivir únicamente del mercado institucional de la interpretación. Además, debéis tener en cuenta que para poder trabajar en el mercado institucional de la Unión Europea tendríais que poner vuestro domicilio profesional en Bruselas con todas las consecuencias que eso puede tener a varios niveles, especialmente a nivel personal. Las lenguas más grandes como el francés, el inglés, el español o el italiano, pueden ofreceros mayores oportunidades profesionales si al final, por lo que fuese, no lograseis entrar en el mercado de la interpretación. Alguien que domine el alemán o el inglés podrá optar a numerosísimos puestos de trabajo seguramente porque esas lenguas son una baza incluso en su país de origen. Lo que quiero deciros con todo esto es que si os lanzáis a aprender una lengua pequeña, ya sea el maltés, el lituano, el islandés o lo que vosotros queráis, tenéis que aseguraros bien de que es una lengua que os guste y que os permita disfrutar todo el proceso de aprendizaje porque sólo así evitaréis la sensación de arrepentimiento si al final, por lo que fuese, por suerte o por desgracia, porque nunca se sabe, vuestros planes no salen como vosotros esperabais. Sin más, os deseo todo el éxito del mundo, sea cual sea la lengua que estéis aprendiendo, hagáis lo que hagáis, sed siempre positivos, optimistas, trabajad duro y siempre creed en lo que lo que estéis haciendo. Muchísimas gracias y como dicen los malteses, Saha.